Nada le impide al hincha de Vélez estar cerca de su equipo en Rafaela, se despide el campeón y la foto claro de los ganadores del torneo inicial, Burruchaga debuta en la crema, saludito previo con Ricardo Gareca y antes de empezar a jugar todo el plantel del Fortín de cara a su gente para aplaudir y brindar por un nuevo campeonato incluso también los de Atlético de Rafaela, sí, reconocimiento para Vélez ¿Te diste cuenta que hasta la propia gente de Rafaela aplaudía a este Vélez campeón? No me di cuenta, no me di cuenta pero le agradezco, me dijeron, me dijeron, bueno eso habla un poco lo que es la gente del interior así que quiero manifestarle mi agradecimiento a toda la gente de Rafaela como trató al equipo y el reconocimiento que le dio así que muy agradecido El Tigre es de Vélez, de Vélez no se va, en su partido 200 dirigiendo al equipo, Chucky Ferreira quiere ser el goleador del campeonato pero no arranca bien un poco torcido, se le sale el botín y vean en esta jugada Agustina Leone, Ariel Alejandro Cabral, lindo pase para Insúa, la toca para Prato pero la ansiedad de Chucky sí, por querer convertir, se pone adelante del número 12 de su propio compañero aquí sí va a tener la primera, derechazo cruzado, aunque bien parado Sara y atentos, lujito para quedarse a mirar del Pocho Insúa para no ser menos, Gracín y sí, centro de Rabona, se empezaban a ver algunas cositas lindas en Rafaela hasta que a los 34, tiro de esquina del Pocho Insúa y aparece Facundo Chucky Ferreira, sí, el goleador para poner el 1 a 0 en el partido vean, ni con agarrones lo pudieron parar, gol de Chucky que suma 12 tantos en el campeonato y queda a uno del Nacho Escocos y el objetivo entre ceja y ceja para el ex Banfield aquí Cariñano, derechazo bomba, pero el travesaño salva en esta a Sebas Sosa, Agustina Leone lindo partido del juvenil Chuque Ferreira, pero con los pies, Sara evita el segundo del número 14 Vélez con la pelota, sigue intentando Prato, la toca para el Pocho zurdazo del número 10 y el travesaño en esta termina salvando al arquero Sara bien por el Pocho que aquí se va a tirar al piso para luchar la pelota y lindo Tubito, segundo lujo en el partido para el 10 de Vélez Rafaela hacía lo que podía aquí, Federico González de afuera, el palo nuevamente salva Sosa hasta que se juntan los goleadores, Prato para Chucky, Chucky para Prato cabezazo del número 12 y a cobrar, Vélez 2 a 0 en Rafaela, estira diferencias aplaudecer también el Pochinsua, lindo frentazo del 12 y la gente Por si faltara algo, penal a Brian Ferreira No había manera, ¿no? que otro se acerque Iba tan complicada, por ahí si me la pedí a otro, por ahí no se la daba, pero bueno Posibilidad única para Chucky Ferreira de alcanzar a Escoco lindo derechazo con cara interna al ángulo de Sara 3 a 0 Vélez y Facundo Ferreira goleador del campeonato junto al Nacho Escoco por eso, vengan, vengan, vengan a festejarlo todo el plantel Vélez, el campeón del fútbol argentino también tuvo al goleador semestre redondito para el equipo de Liniers y los jugadores, claro, en agradecimiento empiezan a tirar las camisetas a sus hinchas y vean acá, una queda en el alambrado, sí y va a empezar una disputa importante, nadie la puede agarrar aquí este, hasta con la boca un tarascón, sí, le mete a otro para quedarse con el lindo souvenir pero le va a costar un poquitito vean, el alambrado no lo deja agarrar la remera que a esta altura es un trapo ni siquiera una remera por lo rota que está y de golpe, uy se fue para abajo nomás hasta que apareció el hombre araña sí, y este sí la pudo rescatar Vélez campeón y habrá que ver qué pasa con Gareca asistencia perfecta todos los partidos, todos los minutos sí, contento en lo personal contento de, bueno de poder haber estado en todas las 19 fechas y bueno, también todos los minutos como dijiste vos la verdad que para mí es algo muy bueno haber estado en este campeonato que salió campeón y también contento de haber tenido al goleador de campeonato y nada, felicitarlo contame el festejo gol de penal lo hacés absolutamente todo el plantel lo fue a festejar con vos eso demuestra que quizá no era un objetivo solo tuyo sino de todo el equipo no, ahí bueno ahí creo que en ese en ese gol demostramos lo unido que está el grupo lo mucho que nos queremos que nos queremos todos y bueno la verdad que en lo personal desde que llegué acá a KVL cada uno de mis compañeros me hizo sentir muy cómodo y bueno más que nada agradecerle a ellos por haberme dado la confianza y bueno creo que que esto también es de todo el plantel cumpliste el partido 200 como técnico de Vélez ¿lo imaginabas? ¿tanto tiempo? no no, no, no la verdad que no 200 partidos muchísimos así que la verdad que también increíble todo este presente saliste a la cancha ¿sabías que Scoco había hecho dos goles? no, pensé que había metido uno después cuando metí el primero dije uy, lo alcancé y dije y bueno después cuando llegué a la victoria me dijeron que había metido otro y dije uy, la puta madre bueno bueno, ya está si venía después del segundo no me venía o sea si no contento que igual el objetivo se logró que era el de salir campeón ¿quién te comunicó la mala noticia en el vestuario que Scoco había hecho dos y no uno? el masajista de Tula la verdad que mirá que hizo dos me dice y bueno ahí me metí un poco de presión ¿tenés buen oído? ¿en qué aspecto? porque en un momento cantaban ole le olalá el tigre es de Vélez y la última parte no la escuché bien sí, bueno vamos a ver o sea agradecerle a la gente agradecerle a la gente la verdad que nos apoyó siempre me apoyó siempre desde que me hice cargo del equipo y bueno en todo este periodo nos apoyó permanentemente así que la verdad que todo el cuerpo técnico está súper agradecido difícil irse ¿no? con tanto cariño sí, bueno todo tiene un final también o sea no nada nada hay dura eternamente lamentablemente los buenos momentos pasan rápido así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa tengo unos pesos acá ¿me dejas apostarlos porque te quedás? y bueno vos hace rato que estás al lado nuestro así que vos vos sabés o sea vos podés apostar por supuesto listo voy y apuesto entonces bueno dale apostá